Alfredo, describime lo que acaba de pasar, yo creo que... La verdad, algo inolvidable, ¿no? Creo que se venía todo abajo, 5 goles arriba ellos, pero como este equipo lo dice en sus canciones, tenemos huevo, tenemos mucho huevo, mucho huevo para salir campeón. No, no perdieron la fe hasta el último segundo. Hasta el último minuto corremos, y ponemos todo lo que tenemos, cada uno de los jugadores sabe lo que tiene que poner en el partido, y ponen todo lo que tienen, todo el huevo y toda la fuerza, y hacen todo el legato que pueden. ¿Qué ha sido lo destacado de hoy? Yo creo que el compañerismo, la mitad que tenemos, aparte de un grupo de jugadores que tenemos, somos muy buenos amigos, y eso es lo que nos hace más fuerte a nosotros. ¿Y esos goles tienen dedicatoria? Para todo el equipo, todo el equipo y mi hija. ¿Cómo le ve la final? Dura, dura porque es un equipo igual que nosotros, tiene huevo y cobre todas las pelotas, así que no nos agrandamos, y no somos ni más que ellos, y yo tampoco más que nosotros. Nos vamos a hacer un partido igual, igual. Recuerdo una entrevista que me decías que estaban para campeones, hoy lo demostraron. Y sí, gracias a Dios se me da todo, gracias a mis compañeros también que ellos me apoyan, todos los partidos. Ayer, felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias.